Hasta la alcaldía llegó la directiva del Coro Profesores de Lautaro, presidida por Elizabeth Morris en compañía de Lucila Muñoz y Lilian Fuentes, quienes fueron recibidas por nuestro alcalde Raúl Chíferly y Cecilia Oñate, directora del Centro Cultural. La primera autoridad recepcionó con mucho interés las inquietudes y proyecciones presentadas, destacando los 60 años de trayectoria de este coro y las grandes satisfacciones que le ha dado a la comuna de Lautaro. Estamos súper contentos porque nos ofreció el apoyo, porque estamos empezando un nuevo año, iniciando con cambios porque nuestro director se enfermó y tenemos una nueva directora ahora, que ella es directora del Coro de la Universidad Santo Tomás de Temuco. Pero los recursos económicos nosotros no los tenemos, pero tuvimos el apoyo del alcalde para poder seguir funcionando. Como nuestro coro empezó a funcionar un poco tarde el año pasado, ya cuando fuimos a consultar ya no había cupo para nosotros. Porque no tenemos en este momento donde ensayar, así que de nuevo volvemos al Centro Cultural, si Dios quiere. Al finalizar la reunión, las representantes del Coro de Profesores quedaron muy felices y satisfechas por el resultado de esta, dado que el alcalde Raúl Chíferly Díaz les entregó todo su respaldo para que este emblemático coro siga dando satisfacciones a nuestra comuna.